En un principio fue muy fácil trabajar con él en ese sentido porque yo lo tenía muy claro, yo lo vi muy claro y le dije rol rústico de Lomo Ancho ahí es donde tenemos que ir ese es el camino que tienes que hacer porque es lo que te sale de a ti de natural y además como no eres Julio Iglesias pues tenemos que enfocarlo desde ese punto de vista y él se partía el culo una broma que le decía yo y la verdad es que le dio mucho pie a hacer muchas canciones de ahí salieron más de la mitad de las canciones del primer disco del Koala gracias a que tenía él una dirección clara y yo también la tenía clara donde iba y entonces desechamos algunas que aún no estaban completas pero yo creo que es uno de los mejores discos del rock español para mí sin duda el rock rústico de Lomo Ancho del Koala fue muy fácil trabajar con él te lo digo de verdad y nos reímos muchísimo lo pasamos genial porque el Koala es aparte que es un corazón enorme y un trozo de pan es muy divertido y eso es lo que me encanta pues le conocí en base a un encargo de José Manuel Casán que digamos que lo descubrió entre comillas bueno aunque yo creo que se descubrió él mismo él colocó un les colocó una cinta digamos una actuación al grupo cuando estaban por allí no sé exactamente dónde pero José Manuel enseguida estaba en esos momentos estábamos trabajando un disco en común con seguridad social y me trajo el CD y me dijo oye esto hay que grabarlo y yo dije yo encanta porque a mí lo más me gusta del mundo grabar y lo conocí cuando vino a grabar las maquetas o sea la guía digamos de ese disco trabajar con Jesús con Koala es muy fácil porque él se deja primera que se deja dirigir todo lo que todo lo que le pides lo hace es capaz de hacerlo también que es muy importante y luego tiene una actitud ante la vida muy positiva tanto en la música como en la actitud vital que tiene yo creo que es un tío para aprender un poco de él a todos nos gustaría ser como él tener una parte digamos del Koala de la filosofía de vida un poco de de la naturaleza del campo y de la naturalidad sobre todo tampoco tampoco es que sea exactamente un tío del campo pienso que puede haber gente así en cualquier sitio del mundo pero vamos siempre tiene esa idea un poco de que las cosas no son tan importantes lo conocí me parece fue en el 98 o en el 99 en un concierto que tocábamos los Mohinos y los Ducati fue cuando lo conocimos normalmente cuando tocas con otro grupo no te llaman la atención y te quedas en el camerino lo escuchas pero ese fue recuerdo que los Ducati fue de los grupos que nos quedamos la mitad de los Mohinos en el escenario viendo la actuación y viendo lo que hacían y llegó el tío nos dije mira tío este es el disco y tal y la verdad que le agradecimos que nos lo regalara porque fue de los grupos que te digo que nos gustó de tocar con ellos la experiencia con los Ducati fue buenísima porque fue un grupo que empezó de la nada es decir tres colegas tocando en una cuadra era lo que teníamos nueve años de existencia musical entonces ese grupo fue muy importante porque ahí fue donde yo me desarrollé como compositor como músico y fue donde empecé porque claro siempre venía de grupos que se habían roto un grupillo se rompe otro grupo se rompe otro grupo y ese grupo fue como más en serio muchos músicos se aburrían se apartaban le daban paso a otros músicos nuevos que venían pero fueron circulando músicos pero que nosotros siempre estuvimos ahí incluso hicimos un disco y todo en el 99 después en noviembre del 98 empecé a colaborar con Daniel Moreno en en Fórmula 1 en la radio y ahí fue donde también aprendí mucho con la guitarrita acústica de hacer locuras movidas y canciones fue una experiencia muy bonita yo lo tengo como un gran con gran cariño y con grandes momentos y gran recuerdo de un recuerdo bueno lo mismo algún día hasta me atrevo y todo a hacer algo con canciones de los Ducati con repertorio de hacer un homenaje o de hacer algo ahí los comienzos del grupo fue porque él estaba con otro grupo que se llamaba los Ducati y yo y yo estaba con otro grupo aparte con unos primos míos y hubo una racha que le fue bien acá para allá sacaron un disquito para arriba estuvo medio bien pero luego se rompió y él empezó a montarlo del tema este del rock rústico porque había muchas canciones que él tenía ya hechas con letras del campo del campo ha sido una cosa que le han cantado de siempre y entre yo y mis primos y él nos pusimos a coger y a hacer todo el repertorio del campo la del capao la de un berraco la del opaf cuando tiene años la canción de opaf cada un día yo recuerdo el opaf que yo me la sabía no solo esa canción sino todas las canciones del disco mejor que yo tenía a mi hija por entonces tenía 6 o 7 años en el coche nada más que era el opaf porque al koala no solo se conocía por el koala sino por el opaf y era o sea yo me sabía las letras de todas las canciones de ese disco mejor que se las sabía él seguro y el opaf pues fue un pelotazo a nivel de era cuando empezaban a sonar la sintonía de los móviles estaba el tío en todas las tradiciones estaba en toda la prensa estaba por todos lados y otra cosa que nos diera alegría porque era un pavo que se lo merecía hay muchas veces que escuchas ahí una canción de esta que te taladra al estilo de la bomba escuchabas la bomba por todos lados que tú pensabas en el King África y te lo imaginabas en una pared clavada para hacerle cosquillas con una pluma pero el opaf fue un pelotazo y yo creo recordar que me dijo que ese año no sé si hicieron 139 o 179 conciertos es la cantidad que creo recordar primero de todo pienso que el opa fue una sorpresa para todo el mundo porque todo el mundo pensábamos que era uno de los posibles singles ni siquiera tampoco era el era el que más pensábamos en un principio no se hizo todo el disco a partir del opa se hicieron 12 canciones y la que destacaba un poco era la del opa pero nunca pensamos que fuera digamos el opa y 11 más sino que era una más desde todas las canciones el opa surgió surgió de externo a nosotros no fue una cosa buscada de hecho el disco estuvo parado como un año y pico yo estaba de traslado de estudio y estaba dentro de un ordenador todo el material que estuvo metido en una planta baja que además o sea aguantó el tiempo y el tirón durante un año prácticamente sin abrirse porque había problemas de financiación para poder mezclarlo no lo quería nadie en un principio y luego fue una sorpresa porque de repente pues se nos llegó noticias de que eso iba para arriba para arriba y las cosas que tienen que salir salen cuando tienen que salir salen la flauta no suena por casualidad es muy extraño que suene por casualidad si tiene que salir una cosa y está preparada para salir sale por por su fuerza y por todo lo que tiene y por todo el empaque que tiene y así es lo que pasó en cuanto pasó de boca a oído internet hizo un gran favor al koala en ese momento que la gente dijo no era tan inútil como a toda la gente que había yo conocido que no entendía lo que era el koala y mucha gente pues supo que que esto podía haber o sea y ya saben lo que pasó con OPA etcétera etcétera Tengo la manera y tengo la intención me opa y yo el domingo empiezo a ver si tengo cojones OPA OPA